Soy Eduardo Juárez, vengo de Querétaro, México, represento a Grupo Galván, somos una agencia banal, tenemos 500 empleados, los cuales estamos totalmente y siempre en contacto con el cliente, dado que nuestros clientes son clientes continuos, constantes, que tienen operaciones con nosotros todos los días. El motivo por el cual me incité a tomar este curso es precisamente porque estamos teniendo muchas fricciones con nuestros clientes, debido a que en ocasiones no entendemos sus requerimientos o nuestras políticas son muy estrictas. Este curso y este seminario de certificación me llamó mucho la atención porque lo que busca es la satisfacción del cliente, nos permite reducir las fricciones con los clientes, ofrecerles una mejor experiencia de servicio y por sobre todo las cosas, generar fans, generar clientes que sean fieles hacia nosotros, que eso es a final de cuentas lo que buscamos por el trato continuo que tenemos. Una vez que he terminado este curso, este seminario de certificación, quiero decirles que estoy plenamente convencido de él, yo tengo más de 20 años dedicado a servicio a clientes de las ventas y este es el seminario práctico que mejor enseñanza me ha dado.